Respaldado por los candidatos a diputado federal y local Ignacio Pichardo y Mercedes Colín, respectivamente, Martín Carvajal Vilchis visitó la comunidad de San Juan Primera Sección. Apoyar a todos los sectores sociales, especialmente a la juventud, es tarea que lo ocupa, como expresar el candidato a presidente municipal de Amanalco. Hay muchos proyectos que se pueden realizar y hace ratito el compañero Nacho lo decía, el proyecto del agua potable. Es un proyecto que no tenemos en este momento y que con los jóvenes podemos realizar ese proyecto. En San Juan Tercera Sección destacó su propuesta de fortalecer al sector salud. Que esos centros de salud cuenten con un doctor permanente, que cuenten con los medicamentos, los espacios y el equipo necesario para que les puedan brindar la atención necesaria. La ampliación de servicios básicos, así como la rehabilitación de espacios de uso común que fomenten sano esparcimiento, son temas que le ocupan. Es la cercanía de un hombre de comunidad la que lo ha llevado a ganar la confianza de la gente. Este es una persona muy honesta y se ve que él tiene las ganas y sí puede llevar a cabo un proyecto para presidente municipal. Elecciones 2015 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.